Solo entre el valor y el miedo, entre la risa y el misterio, entre el bien y entre el mal, un comienzo, un final, cierro puertas y otras puertas se abren, salto entre el cielo y el suelo, ya no hay camino y aún no hay un vuelo y no sé dónde estar, quiero andar y parar, quiero irme lejos al final y no quiero regresar, ya no quiero volver atrás, quiero huir, quiero ver el amanecer, sin nada que perder. Duele estar, duele irse lejos, presta estar preso y ser libre es más peso, es hora de hablar, es tiempo de emigrar, quiero ser, quiero ver, quiero irme lejos, no quiero regresar, ya no quiero volver atrás, quiero huir, quiero ver el amanecer, sin nada que perder. No quiero regresar, no quiero regresar, sin nada que perder, sin nada que perder, sin nada que perder. Es hora de sentir la libertad, sin nada que perder. No quiero regresar, sin nada que perder, sin nada que perder. En el amanecer, sin nada que perder. Sin lo intento, si te matas y te alejas, todo se acabó. Y aunque sea tarde, aún es tarde, sin lo intento. Sentir más, más, sé que siempre existe un más. Mirar al sol, vivir lejos el dolor, hoy solo quiero hallar mi tiempo y más. En lo oscuro un algo hubo que me dio mi ilusión. Solo espero mantenerlo vivo hasta el reencuentro. Sentir más, más. Sé que siempre existe un más. Mirar al sol, vivir lejos el dolor, hoy solo quiero hallar mi tiempo y más. Sé que siempre existe un más. Mirar al sol, vivir lejos el dolor, hoy solo quiero hallar mi tiempo y más. Mirar al sol, vivir lejos el dolor, hoy solo quiero hallar mi tiempo y más. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video